¿Quién iba a ir para el museo y bajamos? Yo tengo un plato que tomé allá de los circones rusos. Bueno, comiendo en la gallera. Comiendo en la gallera, vea. Una papa, ¿puede ser? Tiene una empanada para desatar el sábado. Sí. Tenemos que agilizar aquí, que coman rápido. Ahorita la he hecho.